Hola amigos, ¿qué tal estáis? Yo muy bien y vosotros. Ahora vamos a hacer la sexta parte. ¡Ya he perdido la cuenta! ¿Eh? ¿No me la ha dado? Ah, sí que me la ha dado. La serie de Minecraft con Guillem otra vez. Siempre estaremos con Guillem. Seguimos en la mina. Los que hay invitados, eh. Ya. Siempre vamos a estar nosotros dos. ¿Sami? ¿Qué? ¿Eso es lleno o es oro? A ver. No es nada. Si es... Ah, mira, ahí hay más lleno. Ahora es oro. Mira. No es oro. ¿Sami, tú dirías que bajemos? Podemos bajar... No, mejor no. Pues yo ya he bajado. Ah, bueno, pues luego subiremos. Me da que aquí va a haber muchísimos mobs. Pues no hay muchos que llegamos. Eh, un poco restos. Voy a picarla. ¿Se puede con piedra? No tienes que necesitar de lleno. Ay, pensaba que se podía. Guillem, ¿dónde estás? Hoy estoy a ver. ¿Has visto? ¿Has visto lo que estoy creyendo que he visto? ¿El qué? Creo que lo había visto. Ay, no. Es que creía que lo había visto y ahora... ¡Es mate! ¡Es mate! ¡Es mate! ¡Es mate! Eh... ¿Tienes pico de oro? ¡Sami! ¡Sami! ¿Qué? ¡Lusa, te vas a... ¡Lusa! ¡Sami! ¡Sami! ¿Tienes una mensaje, Crateo? No. ¿Qué? No. Dios... Vale, 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 vale. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, Sammy. ¡Guillem! ¡Vigila que no nos maten! ¡Vigila que no nos maten! Vale. Solo te cuido eso. Ahí... Yo también me voy a hacer un pico de hierro. No puedo. Vale, tenemos que... Necesitamos, pues claro, un horno. Sammy, hay dos de diamante. Uno para ti y uno para mí, ¿vale? Vale, sí. Es lo que iba a decir. Vale. Pero, Sammy, vigila que no nos maten porque nos pueden matar en cualquier momento y hemos conseguido diamante y esto es muy preciado. Lo sé. Vigila, ¿eh? ¿Dónde vas? Lo estoy iluminando para que veas bien. Voy a... Voy a hacer... Voy a poner el carbón. Ay, no tengo carbón. Pues, madera... Yo tengo carbón. Yo tengo carbón. Da igual. Vamos. Rápido. Sammy. Vigila que no nos maten. Solo te pido es adiós. Uno lo pica, estoy otro yo. ¿Vale, Sammy? Me as pega. Sammy. Fuera, fuera. Que no nos maten. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ravi! ¡Ravi, te transportaste! He sobrevivido yo. Yo he sobrevivido. ¡Rápido! Me se los... De transportarme... De transportarme... Guillem... ¡Ya estoy! Amigos, hemos encontrado... Este preciado material. Vamos. Sammy, espero que tengamos... Sammy, voy a esperar... A que haya seis de hierro, ¿vale? Yo ya... Tengo uno. Vale, yo tengo tres ya. Pero voy a esperar... Pero nos vamos a hacer dos cosas a la vez, ¿vale? Uno lo picas tú y otro yo, ¿vale? Vale. Vale. ¡Ya tengo tres! Sammy, me hiciera que no nos maten, por favor. Vale, espera. Ay, necesito otro palo. Pues me hago otro. Sammy, el momento ha llegado. Yo voy a picarlo ya. ¡Vamos! ¿Quieres en pico de hierro? ¡Sí! ¡Sí! ¡No se me quita ese maquillamante! Ah, toma. Espera. Te lanzo los dos y me devuelves el mío, ¿vale? Vale. ¿Pero das? Dame uno. Ahora devuélveme uno. ¡Ay! Pero... ¡Me los coges! Eso sin querer. Toma. Muy bien. Ahora devuélveme el mío. ¡Sí! Va. ¡Gracias! ¡Ya tenemos diamante! ¡Bien! Estamos... Estoy orgulloso, ¿eh? De un comienzo que no teníamos nada, a mí ahora. Y ya... Y también... Oro. ¡También tengo oro y redstone! ¡También tengo oro y redstone! Vale. ¿Y más oro? Muy bien. Un segundo, Sammy. Un segundo, porfa. Vale. No piques más. Un segundo. ¡Otro diamante! No, Sammy. Hay uno o dos. O sea, hay dos. Hay dos. Dame ese. Ahí. Ahí me lo cojo. Ahí. Ahí. Muy bien. Sammy. Ya estamos chetados, ¿eh? Sí. Ya te digo. Hay más oro por ahí. Lo iba a coger yo, pero bueno, no pasa nada. Te lo puedes quedar tú. Vale. ¿Dónde está el nodo? Que no lo veo. Estamos chetándonos ya. Amigos, este es el episodio más guay de todos. A ver, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Está a mí más diamante! Déjame un poquito. ¿Cuánto hay? Sí. Exacto. Voy a ver. Espérate, espérate, no piques, no piques. Vale, voy a picar alrededor. Espérate, no piques. Voy a picar alrededor. Que voy a ver cuánto hay, ¿vale? No piques. Solo voy a picar alrededor. Vale. Parece que solo hay uno, ¿eh? Bueno. ¿Quién se lo quedó? No, pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a revisar bien. Porque puede ir por abajo. ¡Ay! Hola. Creo que solo hay uno. ¿Qué? Te lo puedes quedar tú. Vale. Vale. Eso voy a hacer un pico de diamante, ya. Yo solo tengo dos de tres. Yo me puedo hacer una espada de diamante. Madre mía, nos estamos... Yo me voy a hacer ya una espada de diamante. Sammy, vamos a investigar un poco más, vamos, ven. Espera, espera. Vamos a investigar, ven. ¡Ya tengo una espada de diamante! Yo también voy a hacer una espada. ¿Sabes qué te digo? Me voy a guardar esto en el inventario. Ya estás para, hasta luego. Ahora tengo esto... Me voy a... El hacha. Como no tengo aún una... Ni de diamante ni de hierro, me voy a coger... Me voy a tener la de piedra. Sammy, vamos. Espera, aquí, vamos a picar el... La mesa de crafteo. Vale. Madre mía, ¿cómo nos hemos chetado en dos días? Ya te digo. Empezamos la serie ayer. ¿Dónde estás? ¿Cuáles son dos días? ¿Dónde estás? Sammy, ven, me acompaña. Estoy viendo monstruos. Me lleva, corre. Voy a coger un poco de reston porque nunca sabes que... Cuando puede ser necesario. Yo también me voy a coger. ¡Ah, pero Sammy! ¡Espera, espera! Espera, que yo también quiero coger encima y la pluma acaba de si tengo hueco. Te has puesto justo donde estaba picando. ¡Ups! ¡Ay! ¿Qué pasa? A mí nunca pensé que ibas a estar tan chetado, eh. Ni yo. Y ahora... Y en dos días... ¡El survival encima! Y mira, más hierro. Muy bien. A ver, ¿cuánto hierro tienes? Mmm... Solo uno. ¡Eh! ¿Quién me ha atacado? ¿Me estás atacando? Sammy, defiéndete. No sé, no sé. Es que no he visto que me está atacando. ¡Un esqueleto! ¡Hay dos! Sammy, Sammy, espérate. Tengo una idea, tengo una idea. Sammy. Ay, 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 esto se está poniendo peligroso. Y tenemos aquí a Mami Kews. Hola, Mami Kews. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós, Mami Kews! ¡Sammy! ¡Sammy! ¿Qué pasa, Guillem? ¿Quienes...? Hazme, por favor, una mesa y claseteo. Por favor. Va, tengo una. ¡Rápido! ¡Ande! Pues da, ponla, por favor, por favor, rápido, rápido. ¡Ay! Que eso... Me voy a hacer algo que también te lo voy a hacer así, que es necesario. ¿Un arco? No, porque no tenemos... Porque yo no... No. Pero es otra cosa. ¡Ay, que tengo hambre! Voy a comer. Menos mal que tenemos un día. ¡Este va a ser el mejor episodio! ¡Ya! ¡Sammy! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sistera! ¿Dónde está el otro? ¿Ves? ¡Sammy! Eh... ¿Has... He soltado... Madera. No, he soltado otro escudo. Porque me he hecho un escudo. ¡Ah, vale! Que ya lo tengo puesto. ¡Sammy! ¡Toma! ¡Toma, Sammy! ¡Un escudo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Te lo he dejado a soltar! ¡Un escudo, Sammy! ¡Eh! ¡Me lo has quitado! ¡No! ¡Te lo he quitado! ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡Así vamos de fiel! ¡Así no nos van a atacar los esqueletos, Sammy! ¡Corre! Justamente hay un esqueleto. ¿Cómo? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me protejo con el escudo? ¡No, Sammy! ¡Ayuda! 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 ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¿Dónde está el esqueleto? ¡Que no lo veo! ¡Ya lo he matado! Vale, estoy con la oscuridad no veo. ¡Vamos! ¿Cómo me pongo que el escudo me proteja? No me tienes que abacharte. Ah, vale. ¿Dónde estás? También creo que hay un sitio que puede haber... Que puede haber ni nada ni menos que el diamante. En la lava. Eh... ¿Estás seguro? Sí, normalmente... ¿Sabéis que el diamante muchas veces espatea abajo de la lava? Ah. ¿Cómo hacemos? No, vamos para el diamante. Sí, porque aquí podemos morir muy fácilmente. ¡Vámonos que no nos da la bruja! Y también hay un creeper por ahí. Porque no tenemos leche. ¡Muere! ¡Ay! F por el loro. F por el loro. ¡Ay! No, la bruja. La bruja me ha echado veneno. ¡Ay! ¡Mátala! A mí me ha echado veneno. No puedo matar. Si no, me voy a matar todo. Pero si tengo el escudo. ¿Qué? ¿Me teletransporto a ti? Sí, por favor. Ya se me había olvidado que estábamos grabando y todo. ¡Sami, corre! No, la bruja también. ¡Vete, corre! ¡Ay! Nos va a matar. Pues va a matar. ¿Para dónde vamos, Sammy? Ya la maté. La maté. Sí, sí. ¿Para dónde vamos ahora? ¡Sami, por ahí vamos a ir! Espera, voy a coger el Star Redstone. Voy a morir. ¿Cuánto dura el veneno de una bruja? Mucho. Voy a seguir comiendo a poco a poco. Da igual, se me ha matado. ¿En serio? No, no. Me ha dejado justo parado cuando tenía un corazón y medio. Bien, me has abandonado. No, que te exportaste a mí, que estoy consiguiendo oro. Ah, vale. Aquí estoy. ¡Ah! Está aquí en oro. Estoy a un corazón. ¡Ah! Sammy, estamos chitados. Tenemos hierro, oro, diamante. ¿Qué queremos más? Pues, eh... Más diamante. Más oro. Puede ser. Bueno, más oro. Sammy, ¿dónde estás? Aquí, aquí. Ay, espera. Eso es hierro. Sammy, buscamos... Vamos a por más hierro o ya vamos a buscar más diamante. Yo creo que mejor es diamante. Ya, pero es que hierro está a primera vista y entonces podemos ir rápido ahora. ¿Dónde estás ahora? Ah, ahí estás. ¿Has puesto tu andorcha? No, gracias. De nada. Yo pico por aquí. Antes he encontrado un diamante, dos, mientras picaba un bloque de redstone o oro o algo... Ya, y no me las... Solo me lo habías dicho una vez. Ya. La otra te la habías quedado, ¿eh? Y llena de él, perdón. ¿Creía que te la había dado? No. Ah, sí, es verdad. Vamos a un poco de hierro para hacernos una armadura de hierro, ¿no? Vale, pero me ha vuelto a abandonar. ¿Quién? Tú. Pero es que sí, voy a por hierro y él desaparece. ¡Ay, qué de nuevo! ¿Dónde hay más hierro? ¡Ay, vale! ¡Más oro! A mí no me ha gustado tanto el oro, aunque sea español. Es el pico de oro es el más rápido. Ya, pero es el que más rápido se gasta. Bueno. Vamos bien de tiempo, ¿eh? Me lo estoy pasando... Sí, pues... A ver, ¿dónde hay más hierro? ¡Ay! ¡Me has vuelto a abandonar! ¡Ay, hola! ¡Ay! ¿Dónde estás? Aquí va. Estoy consiguiendo hierro. ¡Me has vuelto a abandonar! Es que estoy lleno de hierro aquí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánto hierro tengo? Tengo... 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 Ni nada ni menos de hierro 14. Y cinco sin cocinado. ¡Aquí he ido! ¡Aquí he ido! ¿Dónde estás? Yo estoy aquí Espera ¿Ahora dónde estás bien? Me has vuelto a abandonar Ah, no, estás ahí Hay más hierro ¿Puedo coger yo ese hierro? ¿Puedo coger yo ese hierro? Que tú lo estás cogiendo todo Porque tú no estás yendo a por hierro Si tú también fueses a por hierro Tendrías hierro Ya, pero es que todo me lo quitas No te lo quito Porque yo no voy a poner el mismo hierro que vas a por Tú, solo yo voy a cualquier sitio Lejos de ti Después dices que te he abandonado Y vienes conmigo Y después dices que yo te quito a un hierro Ya tengo dos de hierro He conseguido dos de hierro No tienes dos Yo ya te... Ahora mismo acabo de conseguir dos de hierro Yo tengo veintiocho de hierro Es que lo he gastado Además, tú lo estás... Ah, lo has hecho a madura No, mira, te lloro No, mira, te lloro Lo he puesto mal Mira, aquí hay más ¿Aquí hay más? ¿Sabes? ¿Lo has puesto en pause? No No Ah, he entendido eso He dicho, lo he puesto mal Maldito esqueleto ¿Qué pasa? No, un arco ¿Flechas? ¿Un arco? Ah El arco y las flechas. ¿Sami, te hemos usando flecha? ¿Tenemos o tienes? Sí. Tengo, pero compartimos. Ya tengo seis de hierro. Muy bien. Mira, ahí está la madera esa. Volvemos por donde hemos venido. Sammy, conseguimos un poco más. Bueno, un poquito más. Y te digo, en serio, ¿tú has encontrado? No, súper poquito. Sammy, ¿ah, no has encontrado más diamantes? No, solo oro. ¿Ahora, en este rato? Sí. Sammy, ven un segundo conmigo. ¿Dónde estás? Estoy en postre en postre, porque te he descubierto otra mina. Ya, pero yo, ¿cómo quieres que llegue? Si no sé ni dónde estás. Pues ha razón que quiero que te les cortes. Hola. Hola. Ves alumbrando, ¿vale? Ya se me han acabado las antorchas. ¿No llego? Sí. Ah, bueno, puedo hacer más. Si tienes carbón, sí. Ahora tengo 20. Hola, arañita. Araña. ¿Dónde estás? Conseguiendo materiales. ¿Has cruzado ese río? Ah, sí. ¿Oro? ¿Ahí hay oro? Sí. Yo pico uno y tú otro. Bueno. Esto no es oro, esto es hierro. Ah, o sea, hierro, perdón. Ay, que tengo hambre. Vaya, hombre, mira, tan pequeña. Ya. Oye, ¿y si volvemos ya? Yo quiero más a mí. ¿Qué? Hay una vida gigante allá arriba, mira. Vamos a subir. Yo no tengo suficientes bloques. Pica un poco de piedra. Vale. ¿Tú tienes? Piedra no mucha, pues solo estoy poniendo a la pica. A ver, a ver, tengo bloques, pero poquitos. Ah, bueno, sí, sí que tengo. Ah, vale, pues vamos con yo. Vale. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Lo ves? Alante. ¿Por dónde vamos? Pero que... Ah, estás ahí. A ver, súbete a este bloque. ¿A qué? ¿Al cordón? Ah, ¿dónde estoy yo? Sube. Ay, perdón. Eh. Perdón, es que iba a poner el bloque. ¿Por qué? Vamos. Vamos. No, 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 Sammy, que tengo que ir contigo, que yo no tengo bloques. Es que... Es que no puedo colocarlo porque estás tú. Perdón. Es que no podemos ir en el mismo polo. Vale, tengo una idea. Sammy, si vamos, mejor así, mira. Vale, yo te sigo. Perdón. Perdón. Sí. Ay. Este es el capítulo más feliz de todos. Ya, este capítulo Está súper chetado Soy yo Es que se me está haciendo Nos vamos a chetar Nos vamos a chetar tanto Ya te digo Vamos Picando, picando, picando Ya tenemos espada Y pico de hierro ¿Cuánta experiencia tienes? Yo 8 Yo al nivel 10 ¿Y tú? Yo al nivel 8 Tengo un poquito más que tú Ya Porque yo pico mucho hierro Ya Yo voy con la espada Por si acaso ¿De qué material tienes la espada? De diamante Y yo Ahí Vamos Picando y picando Vamos Picando y picando A ver dónde estamos Ah, ya estamos por aquí arriba Sammy Mira, hay materiales ahí Vamos ¿Quién te ha pegado? Un esqueleto ¿Y dónde está? ¿Pero dónde está? Yo recopero Ah, míralo Ya lo veo Sammy, vamos Pero es que hay un esqueleto ahí Sí, hay aberracisto Ahí hay aquí коман ¿Sí, Sammy? Sammy, que no vayas así Que no vas a llegar a poner lápiz lazuli ahí Por ahí abajo ¡Ey! ¡Mata al maldito esqueleto! No podemos ¿Dónde está el maldito esqueleto? Está subido a un sitio Espérate, que yo tengo Arco, espera Que yo tengo un arco ¿Soy yo? Es que este capítulo se está haciendo un poco largo Espera ¡Ay! ¿Lo maté? A ver No lo maté, sí lo maté Espera No lo sé, pero No es eso He visto lo que creo que he visto ¿Has visto diamante? Ah, no No es diamante Yo estoy abajo ¿Y dónde está? Mira, subo por el agua Vamos, lápiz, lápiz La azulín Ah, que estoy a medio corazón Espérate, que me pongo la comida ¡Eh! ¡Diamante! ¡Ay, sí! El agua está cubriéndolo El agua está cubriéndolo Espérate, que voy contigo Pero si hay dos, damos uno también para mí, ¿eh? Espera Pero si le he picado con el hierro ¿Por qué no me la ha dado? Espérate, espérate, Sammy Quita el agua, maldita No puedo No puedo Que si no, no podemos A ver, ¿dónde hay que llegar el agua? El agua no me deja No, papá Que me he muerto, Sammy ¿Por qué? Porque me he muerto ¿Te has ahogado? Intentado quitar el agua Hay un diamante, esa a mí me da eso, ¿no? Es que me había aparecido ver uno, pero no me la ha dado Ha tardado como más Y mira que le he picado con el de hierro Es que la maldita agua no nos deja Voy a poner pausa Amigos, hemos conseguido más diamante Yo tengo cuatro diamantes y el Sammy creo que tres Yo ya me he hecho el pico ¿Y cuántos diamantes tienes ahora? Ninguno ¿Qué? Yo quiero investigar si hay alguna más, mira Sammy, ven por aquí, ven Voy Yo creo que más no nos va Esa es la mina que estábamos Yo creo que ya estábamos muy bien, pero si tú quieres más Es que Sammy, esta mina está chetadísima Yo estoy con corazón Voy a comer Sammy, ¿tienes comido? Sammy, tenemos que ir a las partes de arriba que son las más chetadas Vale De hecho, el pico de ahí son las partes más chetadas que yo busqué Vale ¿Por aquí? ¿Eh? Algo me ha pegado El esqueleto ¿Te has muerto? No, pero es yo a medio corazón Y no me puedo mover Justo se me ha bugado el Minecraft Ahora mismo me teletransporto Es por darte antes que me muera yo Ya estoy aquí Sammy, ¿sabes? Tenemos que ir a esas partes de arriba ¿Ves? Esas partes de arriba Tenemos que ir ahí Ah Oye, creo que es Guillem Sammy, puedes construir ¿Tienes lo que es? Sí O sea, puedes construir si puedes Allá arriba ¿Está bien? Espérate Vale, vale A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿qué construyo? Tenemos un puente para arriba Para allá Esas partes que hay arriba Mira, Guillem Te los doy ¿Vale? Construyelos tú Vale Muy bien, gracias Toma Les, más Pero cógelos ¿Pero dónde estás? Toma Toma Más Pero Dámelo bien Por favor Ahí lo tienes Sammy, a este paso Nos vamos a pasar En un plis Clase Bien, ya mismo Tenemos que ir Yéndonos ya De la mina Que ya Queda poco de vídeo Ya, pues Sammy Pero tenemos que Ver esas partes de arriba Que siempre son las chetadas Sammy Mira, oro Vale, espera Voy a coger este oro Es hierro Ah, hierro Perdón No me la ha dado Ven conmigo, hombre No me la ha dado Sammy, ¿con qué pico estás picando? Con el de diamante Muy chifo Los pistas Salen Dos minerales Ya ¿Me han disparado? No Vamos para arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Pero espera Que yo no tengo materiales Que todo el paquete Me has dado todos Toma, te doy Toma Espera, que te doy Toma Gracias Vamos Corre, corre A la altura Vale, vamos Podemos ir ya Hiendo rectos ¿Por qué me tiras? Que haces sin querer Te lo prometo Ay, Guillermo Quítate antes Antes que te golpee Espera, que no veo bien Ah, otra vez ¿Qué haces? Ahora Deja de picar un momento Que me teletransporto Muévete, anda Vale A ver Vale, estamos llegando Muy bien Uno Sammy ¿Qué? ¿Qué? En este episodio Nos hemos chetado Ya solo quedan Dos minutos de vídeo Pues, Sammy Pues ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué? Hacer Una mini parte De la séptima parte Pero una mini parte De la séptima Pero, Guillermo Creo que deberíamos ir saliendo Ya de la cueva Pero, Sammy Que esas partes de arriba Siempre son las más chetadas Haz de caso Vale Pues, a tantos bots Bueno, vale Ahí Vamos A vancarnos A vancarnos Es el episodio Este es el episodio En el que más nos hemos chetado Ya de pasar Con cero de diamantes A Como diez diamantes Un montón de hierro Es que Hemos pasado De armas de Guillem Hemos pasado de Armas de Por cierto, Guillem ¿Recuerdas Que tenemos más hierro Cocinándose? Ah, sí Pero había tres Solo, eh No hace mucha importancia Solo había tres De ti o no hay A ver Ya estamos aquí Sí Sammy, hay muchos bots Aquí Cuidado Vale Ay, perdón, Guillem Te has puesto en medio Ah, vale Pensaba que Fue un mod Es que te has puesto en medio Hay Hay hierro Aquí ¿Eh? ¿Qué pasa? He encontrado flores De color azul aquí Ah, es que Hay a veces Que hay flores Me las llevo No sé muy bien Para qué Pero nos podrían servir En el futuro Sammy ¿Qué? Es que Sammy ¿Sabes una cosa? El problema Que lo estamos viendo ¿Cuál es? Viendo Sammy Espera, Guillem Es que Sammy Entre las paredes Puede haber diamantes Ah, pero bueno Tenemos que ir dejando El episodio por aquí Pero Sammy Sammy Que hay una cuba Ahí escondida Espira Ya, pero ahora Vamos a hacerlo Ahora la vemos En la octava parte En la siguiente parte Séptima Sí Bueno amigos Adiós 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 Adiós